Y este es el jardín, 20 yardas de largo. ¿Yarda? ¿Cuánto es una yarda? ¿Una yarda? Es todo o nada. Una yarda te convierte en héroe. Una yarda es la diferencia entre los que se rinden y los que dan un paso más. Una yarda es la distancia entre el olvido y la gloria. Es un tanto así, mano. Una yarda es la distancia entre el olvido y la gloria.